Escuchemos la realidad de la pobreza en Chile. Soy mamá de Patricio y mi hijo tiene esquizofrenia. Lo discriminan mucho, la familia lo discriminó, la gente afuera lo discriminó. O sea, uno tomó el peso de la enfermedad al ver que se lo rechazan, mi hijo andaba en la calle. Siempre hemos sido discriminados por vivir al lado del vertedero. Vivir ahí fue muy duro. Al once años me puse a trabajar porque no tenía para estudiar. Mi papá nunca me ayudó. Estos dolores son nuestros. No podemos desentendernos de ellos. Que su dolor me desgarre a mí también. San Alberto Hurtado En Chile hay más de 2.500.000 personas que viven en situación de pobreza. De ellos, cerca de 480.000 son indigentes. Y 12.000 viven en situación de calle. Una persona en situación de pobreza vive con menos de 2.500 pesos al día. Y una en indigencia con menos de 1.200 pesos diarios. Si consideramos que solo para movilizarse hay que gastar aproximadamente 1.000 pesos, quiere decir que... Para comer, vestirse, pagar cuentas y tantos otros gastos del diario vivir, cuentan con solo 1.500 pesos diarios. ¿Qué pueden hacer con este dinero? Comprar 3 panes, 2 bolsas de té, 100 gramos de azúcar, 1 taza de arroz, 2 huevos. Se acabó el dinero. Casi no se han alimentado y aún no pagan luz, agua, aún no compran remedios y tantas otras necesidades. ¿Y qué pasa con sus proyectos a futuro? Las esperanzas, las oportunidades. Un 57% de los niños menores de 6 años que se encuentran bajo la línea de la pobreza no reciben educación preescolar. Cerca del 78% de los jóvenes egresados de enseñanza media que forman parte del 20% más pobre de la población no accede a la educación superior. De las personas con discapacidad mental y que están en edad de trabajar, más del 83% se encuentra inactiva, es decir, no participan del mercado laboral. El 11% de las personas mayores de 60 años que se encuentran en situación de pobreza viven solos y abandonados. Más de 12.000 chilenos tienen por hogar la calle, sin derechos y excluidos de la sociedad. Abramos los ojos, los oídos y el corazón. No tomemos estas cifras como simples números, porque detrás de ellas hay personas que batallan día a día con angustia, hambre, desolación, frustración y abandono. La pobreza de hoy se asocia más que con una carencia de bienes materiales, con un tema de mayores oportunidades. Chile, una sociedad con grandes desigualdades. Hogar de Cristo. Solidaridad en acción. Gracias al aporte de miles de chilenos, el Hogar de Cristo lleva 69 años acogiendo con amor y dignidad a los más pobres entre los pobres, para ampliar sus oportunidades a una vida mejor, promoviendo el respeto, la justicia y la solidaridad. El Hogar de Cristo está presente en todas las regiones del país, trabajando en conjunto con otras fundaciones y redes, cubriendo así las brechas de pobreza y desigualdad. En el Hogar de Cristo, más de 7.000 personas en situación de calle son acogidas buscando su inclusión social. 4.600 niños de las comunas más vulnerables juegan y aprenden felices en los jardines infantiles de la fundación. Más de 800 personas con discapacidad mental se sienten útiles e insertas en la sociedad. Se acoge con amor a más de 5.700 adultos mayores en situación de abandono. Más de 1.800 jóvenes se educan y capacitan para tener un mejor futuro. 530 personas con problemas de alcohol y drogas encuentran oportunidades. Gracias a cada recurso aportado, desde el más pequeño hasta el más grande. Se acoge mensualmente en todo el país a más de 27.000 personas. Esta es parte de la gran obra que se ha construido con orgullo durante tantos años. Y ustedes han sido parte de esta historia. Pero aún hay mucho por hacer. El tamaño del hogar de Cristo es una respuesta al tamaño del problema que busca resolver. La pobreza en Chile aún es muy grande. Tenemos la obligación de seguir trabajando para construir un país más justo e inclusivo con oportunidades para todos. Volvamos esta noche. Nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra energía hacia quienes más lo necesitan. Gracias por estar presente esta noche. De lo que a ti no hace placer Y ahora conquistar Despierta y ven Te esperas El día en que Tú llegarás A completar las ruedas Tú Más Más Gracias.